Año de Hidalgo en San Pancho. Viendo cercano el proceso electoral y el fin de su mandato, a la alcaldesa de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos, se le ha ocurrido la peregrina idea de entrarle al turismo religioso y solicitar al gobierno del estado la nada despreciable cantidad de 200 millones de pesos para construir una rotonda y colocar una estatua de San Francisco de Asís en la entrada a esa cabecera municipal. Y para hacerse de esos 200 millones pone de pretexto que con esa estatua se le dará identidad a San Pancho. Tantos periodos que ha estado al frente de esa alcaldía o ha tenido incondicionales en ella y Margarita Gallegos aún no se da cuenta que a esa demarcación se le conoce precisamente como San Pancho de las Carnitas. Esa es su identidad y dudo mucho que los comerciantes del lugar les convenga o quieran cambiarla. Quizás si le preguntan a los franco-romenses, estos pedirán que esos 200 millones de pesos se apliquen en mayor seguridad, por ejemplo en la Ribera y colonias igualmente conflictivas. Que tome el ejemplo de Calvillo, donde quisieron entrarle al turismo religioso con la Santa Cruz y han fracasado de manera estrepitosa. El fenómeno del Cristo roto en San José de Gracia no se hizo de la noche a la mañana ni fue una simple ocurrencia. Ahora que si Margarita Gallegos prometió una manda para volver a reelegirse, mejor que no pierde el tiempo ni el dinero. Basta con preguntarle a los franco-romenses para darse cuenta que nadie allá quiere votar de nuevo por ella. ¡Gracias! ¡Gracias!